Bajo las cámaras de compa Dani, compa Jaciel, compa Sugar y échale compa Chuchó Un hammer salió cargado del desierto de Sonoyta Además cuatro suburbans bien recatadas de mota Dicen que van con el güero el de Phoenix, Arizona Ese güero es muy valiente y trabaja bien pesado Con gente de California, de Detroit y de Chicago Andan por las drogas nuevas, por supuesto bien armado Su compadre lo acompaña porque es su fiel compañero Son igual de enamorados y tienen mucho dinero Sus gustos son las mujeres, las armas y carros nuevos Y así suenan los de la muestra Él trae una nueva escuadra en oro toda chateada Y su compadre una super paratora la perrada Si alguien no quiere pagar, le dan una calambrada Los jamaiquinos llegaron, vienen por dos mil quinientas Y el perro de California quiere tres mil cuatrocientas Con puro veneno verde, traen a su gente contenta En su tajo color negra, el güero vieron pasar Con él anda su compadre, es que van a festejar Que el Hammer y la Suburban acaban de descargar ¡Chao! ¡Chao!